Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que me tiene y me da, Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón, no te alejes jamás. Aunque sea un pecador, yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre me acuerdo. Amarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Señor, yo quiero orar por ti, con todo el corazón. Dios quiere esto de mí, de todos y de amor. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue vuelo. Amarás a Dios, amarás a Dios, amarás a Dios, amarás a Dios. Amarás a Dios... Amarás a Dios...